¿Cuáles son mis tres deseos? Mis tres deseos son, primero disfrutar, porque es el torneo que trabajamos y esperamos todo el año, entonces, ante todo, disfrutar. Segundo, es casi lo mismo andar bien que ganar, pero te diría que ganar seguro, porque es a lo que aspira el equipo, la Dolphina lo único que le sirve, te diría que es llegar a la final y ganarla, para terminar de cerrar esa triple corona, que por suerte venimos bien y tenemos la oportunidad de hacer otra nueva triple corona, y nada, de quedar en la historia del polo, me falta la tercera. Disfrutar, andar bien y yo qué sé, y pasarla bien, no sé. ¿Hacer 10 goles en la final? No, es imposible, no hay que pedir cosas raras, no hay que pedir. No, no, es llegar a la final y andar bien y ganarla, que es lo más importante. Jugar bien, ganar y divertirme. Sería lo mejor para los dos, sería ganar los dos primeros partidos, sobre todo el primer partido, y después tener un buen partido con el tercero, si es que se le ganamos el primero, contra la Artina, que tendría que ser contra la Artina, pero sobre todo jugar bien y pegar un salto más en este tercer año del equipo. Mis tres deseos para Palermo son, el primero, pasarla bien, divertirnos, es un equipo de cuatro integrantes de la misma familia, es la primera vez que nos toca a nosotros jugar de esa forma, siempre éramos tres y teníamos que invitar a alguien, esta vez somos cuatro eggy en la cancha, así que creo que va a ser un muy buen programa. Y es terminar como empezamos, el ciclo de la vida nuestra, que nos criamos juntos allá en La Pampa, los orígenes y comenzamos todos juntos, después el deporte y la alta competencia nos desunió, y ahora terminar todos juntos en esta etapa de nuestra vida participando y jugando al torneo más importante del mundo es un lujo que nos damos. Mi segundo deseo es no lesionarme, porque no va a tocar la mayoría de los partidos a las dos de la tarde y con la edad que tengo, esperemos que no haga mucho calor, así que esperemos terminar bien y jugar bien. Y el tercer deseo sería dar algún batacazo, no voy a decir ganar la Copa porque ya soy más realista y no pido milagros, sino que dar algún batacazo, tratar de ganarle a alguno de los tres equipos y hacer buenos partidos contra ellos. Tres deseos. El primero, tener un buen debut, tratar de jugar lo mejor posible. El segundo, ¿se puede vuelta? Bueno, primer deseo, tener un buen debut, pasarla bien con mis compañeros que creo que estamos pasando bien. El segundo, ganar un partido, que sería, ese sería un sueño. Y el tercero... No ponerte nervioso cuando estás en noro. El tercero que me salgan las palabras cuando estoy en la cámara. Y el tercero, tratar de mejorar en el handicap, así no tenemos que clasificar el año que viene. El primer deseo es divertirnos, en lo personal divertirme, pero que el equipo se divierta. El segundo deseo es jugar bien, esto quiere decir, mejor que el año pasado, más afianzado el equipo, más sabiendo lo que hacemos y sabiendo cuáles son los objetivos, que claramente es el primer partido de Palermo y ahí viene el tercer deseo, que es eso mismo, ganarle a la UADA. Para nosotros eso sería casi el éxtasis total. Después de ahí, si se pierde contra la UADA, lo que sí queremos es ganarle a Miramar y hacer lo que debemos de hacer. Mis tres deseos para Palermo. Ganarlo, el primero. Y los otros dos los guardo, te los doy a vos, te los debo. No, creo que deseo ganarlo. Ganarlo, jugar bien, que el equipo, jugar bien sería mi segundo deseo, tercero deseo. Deseo que el equipo brille como yo sé que podemos. Yo sé lo que podemos dar. Nos conozco a los cuatro. Sé el potencial que tenemos para jugar un polo lindo, para jugar un polo bueno, preciso, ligero. Y para ganarle a cualquiera. Y todavía, viste, cuando lees muchos lugares que decís que estamos en debe. Y puede ser que estemos en debe. Pero nos queda un torneo importante. Y si los deseos se cumplen, va a ser nuestro.